Sin duda, en la luna estaba y está ocurriendo algo extraordinario. En el calendario lunar chino ya estamos en otoño. Hace más frío, te gusta dejarte un poquito barba de hipster. Para celebrar la llegada del medio otoño en China se hace la tradición de regalar el mooncake o pastelito de luna, cuyo interior alberga normalmente una yema de huevo, que es una metáfora de la luna llena. La luna llena más radiante que se puede apreciar durante todo el año. Este año el presidente Xi Jinping, en un llamamiento para luchar contra la corrupción, ha pedido que pararan de rellenar los mooncakes con alita de tiburón o con oro. La tradición del pastel de luna llena se remonta a cuando una chica, una zagala de un pueblo, se comía unas vallas venenosas o unas setas y voló hasta la luna. El marido, que la echaba de menos para seguir recordándola, hizo que el pastelero del pueblo hiciera el mooncake. La corteza exterior se hace con una masa de harina mezclada con aceite y la masa interior que va a recubrir la luna llena, es decir, el huevo de pato salado, suele ser de alubia roja. Una vez se tiene moldeado el pastelito, se embadurna con yema de huevo y se pone a hornear. Yema de huevo, salada, de pato, que está de puta madre. Aunque la versión más vendida es la de la bollería industrial, que es mucho más empalagosa. En Hong Kong cada año se tiran dos millones de mooncakes que nunca se llegan a comer. Después de esta fiesta, vas a casa de alguien y siempre te ofrecen el puto mooncake, con lo que tú pides una servilleta, vas comiendo y vas metiendo el mooncake en la servilleta. Habría que preguntarse por qué son tantos. La luna ofrece una imagen erosionada, una especie de queso de gruyere del espacio. Los caracteres que el pastelito de luna llena suele llevar encima simbolizan longevidad y armonía. Pero vamos, que le puedes poner, contiene hachís. O yo que sé, para no incomodar a tu invitado, poner, no hace falta que te lo comas todo. Que seguro que los chinos tienen un carácter para decirte todo eso. Para Living in Pekín, Ruye Vicente, Terra.es. Las imágenes que hemos podido contemplar han sido filmadas y trucadas en un estudio cinematográfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!